que nos escuchan a través de esta cadena revolucionaria de radio y televisión que conecta a toda nuestra patria. Y seguramente a través de Telesur, aquí está el padre y la madre de nuestra medallista de oro. Miren, miren, medalla de oro. 15 años, la generación de oro de Venezuela, de la Vega. Caracas, el pueblo, el pueblo, la generación de oro que sembró el comandante Chávez. Aquí está, qué belleza. Esta medalla de oro es para toda la patria. Aquí se la vamos a poner en su pecho porque ella se lo ganó. La medalla que te ganaste tú, salto de garrocha. ¿Cuándo antes Venezuela iba a tener a una juventud que tuviera estos logros, verdad? Y esos ojos, miren, luminosos. Y aquí te coloco la condecoración Francisco de Miranda, nuestro gigante precursor de la independencia, para que la lleves como tú sabes llevar, con tu amor de joven patriota. Te felicito, aquí tienes, Francisco de Miranda, aquí en el lago de Maracaibo. Cuando Bolívar cumplía 40 años, era un joven de 40 años, aquí se estaba liberando.